Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, acá en Amelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal ¡Y hoy vamos! Pues en fin, mapita de consulado, gente, vamos a ver qué podemos hacer Han elegido, bueno, vamos a elegir arriba del todo Vamos a coger a alguien con granadas Y de hecho ese granadero va a ser un alabar Vamos a coger al alibi Incluso un vigile Vamos a coger un virgilio, sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo Me gusta, me gusta, I like it I like these bros Ok, vale, vamos a hacer lo típico ¿Por qué quería un granadero? Una persona con granadas Porque si vamos arriba del todo y ellos van a colgarse de... 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 de rappel, ¿vale? Para campear las ventanas y tal, las ventanas dobles Bueno, nosotros vamos a salir por el garaje, ¿vale? O por el garaje o por amarillas Van a ser nuestras opciones más... más claras Tenemos que tener cuidado de que no se nos olvide el tema de... ¿Cómo decirlo? El tema de las climas, que ahora cada probador tiene dos Por lo que si hay una climas puesta igual puede haber otra trampa, ¿vale? Venga, troncito, te espero aquí, te espero aquí Tic-tac, tic-tac, tic-tac Ya viene para acá Ya viene, no, no viene, no viene Se ha despistado, se ha despistado Hay un dron que se ha perdido Señora, aviso Un dron se ha despistado Vale, no es que se ha despistado Es que este tío no van a venir por aquí Van a venir todos para atrás, gente ¿Tenemos drones? No Ya sabéis, si no, pero un pequeño consejo El tema de la salida de los drones no es aleatoria Los drones salen por donde va a salir esa persona, ¿vale? ¿Por qué para ti no hemos visto ningún dron? Porque para ti no va a salir nadie, ¿vale? O se han quedado los drones africanos, también puede ser Al principio tendrían brin por aquí ¿Veis? Bueno, veis, a ver, puede haber sido gasolina Vale, muerta finca Había mucha gente aquí, eran por aquí Te faltan pelotas Un chiquedadito, un chiquedadito No hay nadie aquí, perfecto No hay drones, ¿vale? Se han cargado de que entre la ventana, tú No sé, la posión, o sea, nuestra trabajada selecta, ¿vale? Any rappeling, bandit? Uy, ya Ok, ahí está Está cerrado, ¿verdad? Vale, es lo típico, gente Eso es bastante try-ha, el tema de que Esperar a hacer un refrag, ¿vale? Es decir, tu compañero ¿Info? ¿Dónde es eso, tío? Vale, lo he dicho Esperar a que tu compañero salga Que mate a alguien, que lo maten Justamente después de eso salir tú detrás de él No, no te esperan, ¿vale? O sea, no esperan Es bastante raro Opa Bastante raro todo eso ¿Wanon bathroom? ¿Wanon bathroom one? ¿Wanon? ¿Wanon? Oye, me la pega a mitad de vida Bueno, ¿en bathroom? ¿Va a ti? ¿En bathroom? Por favor, no la cagues, tío ¡Qué pena, gente! ¡Qué pena! Tenía que haber tirado a cargada y no lo cargaba, tío No sé por qué me hice igual ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! La verdad, qué pena Fallo mío Lo he dicho Si hubiera tenido buen ranada a través de la pared Seguramente lo hubiera matado Bueno, no, realmente no Pero no quería arriesgarme De hecho, si os dais cuenta Me he echado hacia atrás Porque me podía estar cortando una persona Y de hecho, no he muerto porque Una de dos Porque he tenido buena suerte Buen timing Y la otra Porque... ¿Qué hemos cogido en pijas? Sí, y la otra Pues porque este tío todavía no estaría dentro Pues si os dais cuenta El Sledge Puede que estuviera un no dentro de punto Ahora, si hubiera estado Hubiera estado cogiendo la posición Me hubiera visto ¿Sabes? Pero bueno, por eso me eché hacia atrás Ahora os lo explico más visualmente ¿Vale? Lo que quiero deciros De que igual no... No podéis recrearlo Pero bueno Entreguladamente Oye, hemos hecho dos bajitas No ha servido de nada Porque al final hemos perdido la ronda Y esto es así ¿Vale? Por mucho que te hagas cuatro bajas Si al final no matas al último Da exactamente igual Si pierdes la ronda no sirve absolutamente nada Me voy a recrear todo ¿Vale? Vale En el momento que yo estaba aquí ¿Vale? Porque yo me he ido hacia atrás En lugar de pusearle Porque si yo me quedo en este ángulo Él me puede ver desde allí ¿Vale? Porque el Sledge estaba en aquella posición Por eso yo lo que he hecho aquí Ha sido echarme hacia atrás ¿Vale? Ponerme justamente este ángulo Que igualmente Pues igualmente me hubiera visto ¿Vale? Pues fíjate En mi cabeza no me veía En mi cabeza Pero bueno Vamos a cerrar todo esto Que abran ellos rotaciones De hecho tienen Si tienen tres operadores para abrir Incluso cuatro O si tienen todos Vámonos Vale, vamos a ver posición de drones Vale, por aquí va a venir uno O sea, por lo menos Ya sabéis que obviamente El tío se puede quedar reflejado Lo que sea Pero bueno Drone, dron, dron Aquí hay un drone Ah, me gustaría verlo visto rápido Vale Han salido el volvente para ti Pues ya ¿Quién era? Vale Vale, ha matado a alguien allí ¿Hay alguien aquí? ¿Una clema? Han puesto una clema solo Vale ¿En el rappeling? He sido la clema no la veo Es una cosita, ¿vale? ¿Ve la clema? Vale Oh, hija de perra, tú Hay una persona cortándome Vale No quería gastar Nada de impacto, gente Porque no sé dónde estaba Estoy clima de aquí Fuck Puto punto, tío ¿En info? Qué pena, tío Qué pena Me va a estar cortando alguien aquí, ¿verdad? Si no es aquí, es abajo Está cerrado esto ¿En info, tío? ¿En info, tío? Está para romperla, ¿vale? Ok Cámaras, tío ¿Está en info, tío? ¿Está en info, tío? Está en info, está en info Vale ¿Tienes sedax? Yo he defuso aquí, no te preocupes Take your shield, take your shield Es en Londres, Londres Londres Ya Qué pena eso, tío Vale, ¿va a perder tiempo con eso? Good job Qué bien, amigo, qué bien Joder, estaba muy... A ver Tampoco estaba tan tocada, ¿no, gente? La he quedado igual a mitad de vida No, la he tenido que quitar él bastante Sí, la he quitado bastante Muy buena, ¿eh? Muy buena Joder, pero qué perrabia, gente De los que mueren tan rápido en punto, tío Y además sin tampoco hacer demasiado, ¿sabes? Pero bueno Igualmente, gente Hemos baiteado Uff Igualmente como un pro La verdad Como un fucking boss Como un fucking faker Bueno, como un fucker Como un faker ¿Qué digo, coño? Como un faker No, como faker Que para gente no sepa quién es faker Un jugador coreano Que es del mejor del mundo De League of Legends League of Legends Un vestíbulo, ¿quieren ir? Un garaje, ¿no? No, van a ir de abajo Vestíbulo Vamos a ir vestíbulo Militas largas Se vino Venga, va Vestíbulo o prensa Vamos con ello Vale Igualmente bien, ¿eh, gente? Muy bien, muy bien Hemos baiteado lo dicho Esa Esa Claymore Casi nos jode Gente, ya habéis visto Si hubiera tirado La granada de impacto Hubiera muerto, ¿vale? Porque es más rápido Pegar cuchillazo Salir y entrar Al tirar la granada de impacto Correr y tal, ¿vale? Vale, van a salir Obviamente por aquí Es un detalle Bastante curioso, ¿eh? Algo que ayuda Ahí mucho Así que sí Si eres romer Mira este vídeo Falta uno más Vale, fuera ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Let's go! Vale Cuerto ¿Qué coneja? Cuando no lo sé Podríamos quedarnos Para abajo nosotros De hecho, voy a quedarme Para abajo Vamos a cerrar Bueno, ni nada cerrado Vamos a cerrar Esta de aquí Esta de aquí Tenemos que cerrar Las dos Como no vamos a cerrar Las dos Vamos a cerrar solamente una Porque no da tiempo Porque estamos buscando Alimañas Corre, me piro, me piro No me hagas igual Vale, me quedaré por aquí Vale, vienen por allí Cada vez que me pongo así Me pongo una fusición Para saber si vienen Por izquierda o derecha Vienen por allí Vale, taca, taca, taca Eso es una... Una jing Encomi, guichido, clase Encomi Bueno, esperamos Bueno, esperamos Esperamos mucho Muy tupirado Ok, si pica Pico yo Vale No me fíe mucho De que puedan venir por acá Oh, hey guys The bomb Madre señor ¿Estamos plantando, tal vez? Sí, ya estamos plantando ¿O no? Madre señor Vaya, que cúpula de mierda Tito Estoy... Upstairs O no Tengo que tirar esto Igualmente Ah, pues pensaba Que estaban dentro ya En bomba plantando ¿El tío vuelve? No creo que me vea Desde la derecha Seguramente vaya a plantar aquí Fuck Corre, corre Venga, venga Dale, mira Dale, mira What the fuck Que eco Tío ¿Cómo que ven Nos pueden planar Con puto eco Sin dar información Ninguna, tío? Madre que te parió Eco Vaya puto Matado, tío Pensamos a olvidarnos No, no me olvido Porque va a venir para acá Qué pena, tío Iba a escribirle al eco Pero en fin ¿Para qué, no? No entiendo O sea ¿Cómo pueden plantar Y dar cero info Siendo eco? Don't play Eco If you Don't Give Info He dicho No juegues eco Si tú no das información Porque es totalmente absurdo ¿Vale? De hecho En la que hice de eco Lo dije Digo Si eres una persona Que no habla Que no da información Que no tiene micro Siquiera Que no se coja eco Tontería Porque vas a hacer perder al equipo Vale También estaba pensando Digo, vale Digo, es eco Digo, si es eco No voy a decirle nada Porque él sabe Dónde pueden plantar y eso Qué pena, tío Qué rabia Qué rabia Pero bueno Nuestra función como romer Pues sea Ahora igualmente Pillamos un personaje Nosotros Acorde a lo que tengamos ¿Vale? Lo bueno de todo esto Es que podemos elegir El personaje Según pues Según lo que nos convenza Comienza Convenga Convenga Una pena Es que dura pena Pero bueno No pasa nada Va Estoy arrancando la cuenta esta No sé ni en qué rango está Pero bueno Tampoco vamos a pedir Peras al olmo La verdad Y si gente Todo esto son ranques ¿Vale? Todos los gameplays Que estás viendo últimamente Son ranques ¿Vale? Es que si me pongas A jugar partidas normales Igual Bueno, si Me lo hubiera tomado Totalmente en serio O sea, no hay problema Vale, vamos a estar arriba Podemos coger Vamos a coger Joder Es que es Blackbeard, tío Blackbeard es Blackbeard, eh Joder Sé que llevo varias partidas Cogiendo a Blackbeard Pero Es que no sabéis Lo importante que es El que te salve Un disparo Porque te va a salvar eso Un disparo Es O matas o mueres Si fallas, mueres Si tú no ves Si estás muerto Y así ¿Vale? ¿Tenemos Claymore? Sí, tenemos Claymore De antes Mira el Zermel El Zermel que es el que tiene que ir Tranquilito Madre mía Un disparito Vale, no sé si la llega Es buena Bueno, pues se empiezan así Por mí Encantada Vale, voy a poner La Claymore allí Cuidado con la ventana ¿Qué balas tengo? ¡Parkour! La Tupal Double Clamer, ¿vale? No hay que arriesgarse Vale, vamos para adelante Vamos a caper Nosotros que le meten aquí Seguramente el tío Si es inteligente Bueno, inteligente A ver, si es un 3 para 5 Está caliente, bueno Muerto ¿Me hay BBB es clear? Bala 6 No me recarga, ¿vale? Aquí coplan, coplan Han cabello ¿Y eso en Londres? Me están pasados largos En Londres ¿Recargamos ahora? Cermais ahí, tranquilita A ver, por todo el medirme Mira, mira el Cermais Cuidado con eso Madre mía el Cermais Madre mía el Cermais El Cermais no cumple Tírate El Cermais está deshando Está todo giñado ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Bastante bien, amigos Bastante bien Creo que la reunión estaba tirada Diría Qué buena, amigos Qué buena Vale, venga, va Van a ir al mismo sitio Vamos a hacer exactamente lo mismo Igual la doble Claymore Es un poco tryhard Amigos ¿Quieren ganar partidas? Háganlo así Estamos en un juego En el que 100% de la gente O el 100% del juego Es ser competitivo Si no lo eres Estás destinado A fracasar Porque así ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer En esta quinta ronda Debe decir cuarta Pero no quinta ronda Ya tú Dos 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 Vale Vamos a Seguramente van a estar En el mismo sitio Si no está en el mismo sitio Me he quitado Blackbeard Joder Que Blackbeard Aunque sea una mierda de escudo Porque sí que es cierto Que Blackbeard antiguamente Joder Es que antiguamente Blackbeard era un puro tanque O sea, literalmente era un tanque Era un panzer Era un panzer Literalmente No lo derribaba nadie Tenía un cristal Que tenía como 1500 de vida Pero 1500 de vida Que no era Es que era mucho más Porque tú 1500 de vida Significa que Le pegas ¿Cuánto? 30 disparos 40 disparos No era así Tú gastabas literalmente Todas las balas De tu arma principal Y de tu secundaria Y no se rompía Eso es cierto ¿Vale? O sea, tú gastabas Todas las balas De tu arma principal Y de tu pistola De tu arma secundaria Gastabas todas en el escudo Y no se moría O sea, no se rompía Baseman Baseman Vale, vamos a coger un Zermate Zermate Pero necesitaría Perfecto Eso es lo que yo quiero ¿Ve, gente? He cogido un Zermate ¿Qué es lo que hace otra persona? Pumba Directamente una Kali Ahí está Detallitos Me gusta Vale Vamos a cambiar el respawn ¿Qué tengo? Humos Humos Venga Vale Y voy a cambiar el respawn Se me ha olvidado, tío Mira, se me ha olvidado Fuck Vale, muy soquillito Soy Zermate Hola, soy Zermate Matarme No miro Spawns Vamos a acaso Vale Os quedo que vamos a ir a citar Sin intentar O sea, siempre no es demasiado ¿Te imaginas que lo mato? Madre mía, una locura, eh ¿Quién ha matado? ¿Qué buena, tú? ¿Cómo haces Spawn Killing? Bueno, no le vi, tú He visto algo ahí Digo, pues me lo enchufo ¡No! Pensaba que tenía una Claymore, tú Coño Eh, ¿por qué me ha hecho daño? ¿Me la ha quitado? O sea, entiendo el daño Pero ¿por qué me ha quitado animación? Es que no hay nadie allí Vale, vamos a buscar un poquito de información A ver si puede tirar una nueva aquí Está detrás de la rueda Soy de arriba Es que he visto ir a la pata Podría meterme, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño fake 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 plan No sé, fake plan Tío, eh ¿Por qué no me he quitado este, tío? Tengo otro igualmente, ¿verdad? Dos para tres Necesito el que me quita Necesito el que me quite este Esto está jodido Que te cagas tú Vale, fuera ese ¿Está arriba? No, no está arriba Tío, eh Pues ok, ¿no? Ah, que es el mismo de antes Es el ¿Quién era el de antes? Que me he quejado de él Ah, el eco Tenía más habilidad Tío, él tiene una habilidad más, tío Tiene que haberlo tirado aquí Está muerto Ah, pues se lo hace Qué pena A ver, tínete Last try Qué pena, gente Qué pena Qué pena La primera vez que lo he hecho La primera vez que he tirado el humo Era para esquivar algún C4 Alguna ganada No han tirado nada De hecho, cuando iba a entrar Cogí disparan, tío No me lo voy a creer, tío Pero bueno Punto de partida Pues mira, si la perdemos mejor Porque báratela Vaya fracaso absoluto Vale, van a ir arriba Blackbeard Claymores Punto No hay más que hablar Vale Qué pena, tío Qué pena Lo que no Y además que le he marcado Le he marcado Cuando me empezó a dronear Le he marcado para que lo rompiese No me gusta decirle nada a la gente La verdad Porque no La gente tiene que hacer lo que Lo que tiene que hacer Por eso, pues si no lo hace Bueno, pues ok Pero si me hubiera quitado eso Podría haber entrado Bueno, igualmente tampoco No hubiera cambiado nada No, no hubiera cambiado nada Realmente Como hubiera abierto ahí No hubiera cambiado nada De hecho hubieran tenido más Lugar al que disparar No, no hubiera cambiado nada Hay que ser claros Gente, hay que ser sinceros No hubiera cambiado nada Que hubiera abierto todo el garaje entero Vale Igual Hola, pues mira A ver Siendo sinceros Viéndolo ahora Hubiera sido lo mejor Rusiar Punto En ese momento Tú no sabes quién está ahí Vale Porque no sabes dónde está cada persona No sabes cuántos hay Porque eran tres personas Para dos que éramos nosotros Por lógica Tendría que haber Dos personas en punto Y uno por arriba Aunque bueno Por lógica también podría haber Dos personas en esta bomba Y otra persona en la otra bomba Pero bueno Una vez visto todo O sea, una vez que tú sabes Dónde está la gente Obviamente es fácil opinar Pero si no sabes Dónde está la gente Ahí he jugado Te digo He jugado muy defensivo Muy pasivo Podría haberlo hecho diferente Sí Pero Eso lo digo ahora Que ya sé dónde estaba la gente Salgan ellos Vale Subiraito Vale Ponemos aquí Las claymore Las claymore Ya que estoy Pongo estas Estapen puestas Está perfecta A ver que se los coma todos Cuidado capi Capi tasado Vale No voy a coger yo El seda Pues es pollo Me voy a quedar aquí Plantando O sea, aquí Siempre en rapper O sea, han invertido Perdón Mira Su cuidado Puede ver aquí A la derecha He escuchado algo Romperse ¿Cómo puedo hacer yo aquí? Es cubrir Cuatro para dos ¿A qué se me cuadro para dos? Qué jones Ok Inside Zermel ¿Qué plan? Han hecho que yo estoy entrando Pero estoy entrando Es el capitán Ok ¡Sin otro bomb! Es como ¿Sin Londres? ¿O PIN? ¡Vamos ya! Sería Vale, se aguanta ahí tranquilamente Vale, se aguanta ahí tranquilamente Vale, se aguanta ahí tranquilamente Be careful yellow Una para amarillas Ese humo de mierda, tío Vale, nice No sé por qué se usa la Zami, la verdad Si sabe perfectamente que está en la ventana Otra cual, ¿eh? Se sabe perfectamente que está en la ventana Bueno, a ver Bueno, bueno, vale Puedo llegar a entender que es para cubrirse de la zona de Londés Porque no sé dónde está la otra persona Vale, puedo llegar a entenderlo Vale Vale, vamos a jugar nuevamente por fuera ¿Con qué? Con... Bueno, a ver Igualmente ¿Me podemos abrir de arriba? Antes he jugado por aquí con un romer Sí Sí, 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 sí Vale Que he dicho que entiendo perfectamente que haya hecho eso Vale, yo hubiera tapado la ventana Porque, claro, desde la ventana Bueno, claro, igual no sabe desde dónde están disparados Puede ser Si no sabe dónde le he disparado Es normal entonces que haya hecho eso Pues yo pensaba que sí que sabía dónde estaba yo Por eso pensaba que esas Zamis iban para mí Pero no, no He dicho que, vale Tampoco podía hacer mucho más El capital estaba justamente en el nexo O cerca del nexo Por tanto, tampoco podía hacer demasiado Vale Vamos, amigo De muy duro Venga, droncito, droncito, droncito Vamos a irnos de aquí Vale, vamos a ver drones Vale, voy a ir por atrás Van a venir por aquí Por aquí van a meterse Vale, voy a ir igualmente a campear trasera Si sale bien, guay Si no, bueno, pues es mi función, ¿vale? Morir, ¿no? O sea, hacerles perder tiempo Que no hago perderles tiempo tampoco Pues, bueno Pues buena suerte, amigo Voy a ir a punto que hay rook, tú Voy a pillarlo Voy a pillarlo Si me da tiempo Bah, me llega tarde al spawn, ¿eh? Sí, me llega tarde Ah, ser mío Tenemos un dron Corre, corre, corre A ver, es que os ¿Cuánto daba de vida? 20, 30 No recuerdo cuando le daba de vida A ver cuánto da rook de vida 20, vale Vale, ¿cuánto somos en punto? Mínimo dos personas Vale, rook se pone allí Perfecto Así me ayuda a mí A mantenerles un poco a raya Mira, está abierto ya, tú Check me yellow star Dispositivo activado Take it back, take it back Bendito Tengo que botar el Pokémon palante Porque ese tío se va a tirar a tope Tengo que apelantarme, tío Tengo que apelantarme, tío Tengo que apelantarme 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 Hay que jugar agresivo Vale, ya se pronto No creo que haya nadie de fuera Vámonos Tira, amigo Vale Recargamos Nos aguantamos Calmamos Vale, esto es muy bueno Hemos matado a una persona y se me estamos gastando Les mucha utilidad, estamos haciendo perder tiempo Están muy bien Lo único que tenemos que hacer ahora es aguantarles, ¿vale? Ahora mismo ellos no saben dónde estamos Aguantamos, vamos a aguantar Uno espiral, ¿vale? Vamos a esperar a que vengan por la espalda, ¿vale? Hay que arriesgarlo porque vamos a dejar Toda la presión sobre los defensores Tenemos que hacerlo, ¿vale? Se ha tirado uno por aquí Este me ha bajado Mierda, ¿en serio? Tenemos uno por aquí Ah, qué pena Qué pena Qué pena tú Que han dejado planta aquí Ah, qué pena este, tío ¿Cuál es el hielo? ¿Cuál es el hielo? ¿Cuál es el hielo? ¿Cuál es el hielo? ¡Cuál es el hielo! ¿Me cubre, mi amigo? Joder Solo tenía que cubrirme de amarillas Solo tenía que cubrirme de amarillas ¿Cómo es posible, gente? Vuelvo a repetirlo ¿Cómo es posible que planten, tío? Teniendo solamente Un sitio por el que podían entrar Es que no tiene sentido, tío Ah, qué fallos más, gordos Me gustaría luego ver las repeticiones De todas estas cosas Y ver qué cojones han hecho Para literalmente permitirles Estando cuatro personas vivas Que planten Bueno, perdón Cinco personas vivas Porque éramos cinco personas O éramos cuatro No recuerdo Se han dejado para que plantaran, tío Pero bueno Ay, Dios santo hermoso NT igualmente Solo tenía que cubrirme en este caso La jalada amarilla Pero bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Porque ya hemos muerto Y ya, pues, tanto pasado Pero bueno, he dicho que hay Vale Gente, fíjate Es la hora de comer Al menos cuando estoy grabando esto Digo, vale A ver si esta partida es rápida Se pierda o se gane Pero que sea rápida Pues nada, la pumba Las peores Literalmente Literalmente, tú Las peores partidas Son las que cuando Cuando no tienes tiempo Me cago en Sampito Pato Igualmente Voy a hacerme Bueno, ya lo comento Voy a comer hoy Ah, de hecho una lasañita De hecho podría ir a ponerla ahora La verdad Hacen un segundillo Sí Pues mira Voy a hacer una cosa Como no va a haber ni corte siquiera Van a estar abajo Vale Como van a estar abajo Vamos a plantear de otra manera Cogemos un Enoch ¿Vale? No sé cómo va a funcionar esto Pero bueno Vamos a ver qué tal ¿Vale? Están abajo Vamos a intentar usar nosotros Por traseras Estamos bien Lo que no sé Qué información tengo por aquí De momento diría que ninguna Demasiado Bueno, no hay tantas trampas Joder, sí hay trampas Hay Tres de cinco son tramperos Tenemos a Thor Tenemos a Lesion Tenemos a Melus Y trampera Creo que no hay persona ahí ¿Qué cojones? Escucha aquí una persona, tú ¿Vale? Ya no está en nuestras manos Vamos a hacer una burla Perfecto No pasa nada, vamos que va bien, tranquilo Plant, plant, plant Come on, man Plant, plant Hay luz Ok Destruido Tío, hay una persona aquí Buen trabajo, no voy Ok, puedes comer hielo, perfecto Que buena Ok Cortamos ¡Hola! ¿Qué bien lo has hecho tú? Muy job, amigo, le he pegado A ver Muy bien, gente, muy buen ataque Casi la faileo contra el fucking mute La verdad, he paniqueado Quiere matarlo No preocuparse, está muerto No preocuparse Bastante buen ataque, eso sí, me he cagado y mucho Cuando he entrado A la zona de visados, creo que era A ver Era visados No sé si era visados Bueno, sí Cuando he entrado a la zona de visados y he escuchado algo Digo, hay alguien aquí Y no sé por qué Un poquito, que tengo un tapón en el oído En el izquierdo De un tapón de escena, no es nada grave Y no escucho del todo bien Creo que por eso no... Aunque lo estaba escuchando a mi izquierda Como escucho más por el derecho Porque esto está taponado Pues en mi cabeza era como si tuviera derecha Pero no, era mi compañero detrás mía Por eso me he cagado Me he cagado, parce Vale, vamos a elegir Hemos elegido arriba del todo Bastante buena posición Para un pulse Y para nosotros también Vale, vamos a reforzar por aquí Y vamos a ver posición de los enemigos Que por cierto El tema de los drones El tema de posiciones de los drones Cambian, me refiero Yo puedo de primera Puedo elegir Salir por esta zona Mi drone va a salir por ahí Pero luego En mitad de esa fase de preparación Hacer cambiar el drone O sea, hacer cambiar el respawn Vale Igualmente hay veces que tampoco O sea, que más o menos se intuye Por dónde van a salir O se intuye Por dónde van a estar los defensores Y planea Según eso Muchos drones aquí, eh Esto está plagada de drones, tú Esto está plagada de drones Hace una cosita, va a quedar esto aquí Vamos a hacer perder tiempo, ¿vale? Porque una persona va a venir aquí De primeras Este está toda la ronda Haciendo spanky, ¿eh? De hecho, si me lío tanto con los botones Es porque he cambiado la configuración Y esas cositas No van a venir por aquí Vale, eso es una que le he pegando ya a zumbíos Todo es algo que le ha llegado a la fruta ¿Hay esto? No me preocupo de esto Estamos protegidos No me preocupes Los atacantes han colgado una bomba ¿No puede darme alguna info a alguien, tío? Creo que sí. Ok. Vamos a esperar un poquito. De momento no vamos a hacer nada. Porque ahora mismo directamente habrá venido alguien, ¿vale? ¿Tenemos a alguien para arriba? Tenemos un tío rappelando pero hay más gente. No escucho con el billet, tío. Hay alguien rappelando, pero no se está mirando. ¿Quién es? A la frost, para nada. ¿Quién es que está en punto? Maestro. A Wintu. ¿Es va a pleno en Wintu? No, es clío. ¿Está en bathroom? ¿Está en bathroom? ¿No te meten info, tío? Tiene que haber alguien por la esfera, ¿eh? Por aquí, perdón. Vale, hay uno en tejado. Está correteando. ¿Y por dónde vas a hacer? ¿Estás insurado, creo que? No sé qué ha dicho. Eh, insurado, insurado. Insurado. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Puede ser bien, ¿vale? Está insidio, ¿vale? No rappelando. Estoy venido. Vale. Se han colado. Entiendo que por la ventana, ¿eh? Pero como no te han hecho ninguna. Pero tengo una cosa. Estaba ahí el maestro igualmente, ¿eh? Bueno, amigos, muy buenas. Vale, gente. Pues 14 pepardos hemos hecho por aquí. Bastante buena partida. La verdad, me ha gustado el tema de Romeo. Me ha gustado bastante. Hemos hecho bastante limpio y bastante guay. Sin nada, un placer. Apoyen los vídeos con un buen like, un buen comentario como se merece. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.